Ya puedes conseguir mi ebook Blogging365, mi método paso a paso para crear tu blog y monetizarlo en 3 meses. En 108 páginas te llevaré de la mano para que construyas tu negocio online sin perder tiempo. Si te suscribes gratis a mi blog, te llegará a un precio especial con un descuento superior al 50% y con bonus de regalo. No pierdas tiempo y entra ya en mi blog josemiguelgarcia.net y hazte con él antes de que finalice esta oferta. Y ahora vamos con el podcast. Podcast Emprendedores Digitales, episodio 85 Hola a todos y bienvenidos al episodio número 85 del podcast Emprendedores Digitales. Para quien no me conozca, yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en internet, de desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Si ya tienes tu negocio online, tu blog, tu página web y quieres crecer en visibilidad y autoridad, tienes mi curso de podcasting para lanzar tu proyecto a lo más alto, donde te explico todo lo que sé de podcasting y que tú puedas hacer lo mismo que he hecho yo y que tengas un podcast referente en tu nicho de mercado. Y si necesitas ayuda para tu proyecto o futuro proyecto, también tienes mis servicios de marketing digital para emprendedores, desarrollo de páginas web y tiendas online, consultoría, mentoría personalizada, creación de cursos y academias online. Esta semana tenemos cuatro reseñas de los oyentes de iTunes. Vamos con ellas. Nos viene una de México, de cinco estrellas, y se titula Excelente Podcast, valiosa información, escrito por Invertir Inteligente de México. Y dice así, saludos desde México. Primeramente, gracias por toda la valiosa información que compartes en tu podcast. Tuve la oportunidad de usar tu servicio de SEO para páginas web y me parece excelente y de mucho valor el resumen que me mandaste. Entonces, nuevamente, gracias por ayudarnos en nuestros emprendimientos digitales. Saludos desde México. Pues muchas gracias. Seguimos adelante. Tenemos otra más que viene de España, también otra reseña de cinco estrellas, y se titula Podcast hecho para tirar de ti. Escrita por Pedro Ponte, y dice así, un podcast muy útil, con entrevistas interesantísimas y con conceptos muy bien explicados, cosa que desde el territorio offline te agradecemos enormemente. Pues muchas gracias. Y también tenemos otra reseña de Estados Unidos, de cinco estrellas, que se titula 100% recomendado. Está escrita por Keiner Chara, y dice así, un podcast que permite conectar con los emprendedores que ya son exitosos en Internet. Gracias por los estupendos contenidos. Pues muchas gracias también, Keiner. Y la última, es otra reseña de cinco estrellas, y se titula Tremendamente útiles. Está escrita por Mamencón, de España, y dice así, Enhorabuena, los podcasts me resultan muy útiles, ya que los haces didácticos y muy asequibles para los que no somos especialistas. Te animo a seguir. Como hay tantos, cuando los terminas, puedes refrescarte escuchándolos de nuevo. Así escucho uno todos los días mientras ando. Gracias. Bien, pues aquí están las últimas reseñas del podcast. Os quiero dar las gracias por haberos tomado esta molestia de escribir estas reseñas. Igualmente, daros las gracias a todos por los emails que me enviáis de agradecimiento, por los comentarios, incluso por las reseñas que también hacéis en otras plataformas de podcasting, como puede ser, por ejemplo, iVox. Y lo que sí que te quiero, si me estás escuchando, lo que quiero pedirte, si no lo has hecho aún, es que me dejes, por favor, una valoración positiva en iTunes. Para ayudarme a seguir adelante con el podcast y que tenga visibilidad. Si este podcast te gusta, pues te lo agradecería mucho que hicieses este pequeño esfuerzo. Espero tu reseña y así la semana siguiente la podré leer en el podcast. Por último, vamos con los patrocinadores del podcast. Si necesitas un buen hosting, tienes a Hostinet, un hosting español con un excelente servicio y con 15 años de experiencia. Además, diferentes planes que te van a interesar. Hosting para WordPress desde 4,38 euros al mes, pero tienes más soluciones de hosting, como hosting para WooCommerce, PrestaShop, Windows y Yomla, como servidores VPS y servidores dedicados. Utilizan la última tecnología con discos súper rápidos SSD, certificado SSL gratuito y soporte telefónico de verdad. Mira a ver cuántos hosting te ofrecen una atención telefónica como lo hacen los chicos de Hostinet. Para más información, entra en la página josemiguelgarcia.net barra invertida Hostinet y recibirás además un 20% de descuento con el cupón emprendedores digitales si es que te interesa algún plan de hosting. Y si tienes cualquier duda, escríbeme y yo te ayudo en lo que haga falta. También tenemos como patrocinador del podcast a MelRelay. MelRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.melrelay.com Y sin más, vamos a pasar ya a la entrevista de esta semana. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Raimón Sansó. Raimón ha estado en dos ocasiones en el podcast, en el episodio número 12, hablando de cómo ser más libre, más sabio y más rico. Y en el episodio número 64 del podcast, donde hablamos de su anterior libro, El Código de la Manifestación. Un libro que está entre mis 10 libros favoritos. Entre los dos episodios ya llevamos cerca de 20.000 descargas y eso quiere decir que os interesa mucho lo que podemos contar y espero que este episodio no sea diferente. En esta ocasión vamos a hablar con Raimón del último libro, Misión Emprender, los 70 hábitos de los emprendedores de éxito, que ha salido apenas hace una semana y ha sido escrito en coautoría con Sergio Fernández, otro grande, que ha escrito varios libros y también estuvo con nosotros en el episodio número 23, hablando de su último libro, Vivir con Abundancia, que también os lo recomiendo. Para quien no conozca a Raimón, Raimón Samson es licenciado en Ciencias Económicas, director del Instituto de Expertos y autor de 17 libros sobre desarrollo personal y profesional y también de 14 ebooks publicados en Amazon. Raimón hace ya unos años estuvo trabajando en tres multinacionales y tres bancos. En su último puesto de trabajo presentó la dimisión, ya no cuadraba con sus valores y dio un giro a su vida de 180 grados. Empezó desde cero a dedicarse a lo que realmente le apasionaba, la escritura y a impartir conferencias. Raimón en la actualidad realiza cursos, conferencias y webinars en todo el mundo sobre el éxito profesional y el desarrollo personal. Buenas tardes, Raimón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Encantado de volver a estar aquí. Bueno, he pillado una carrerilla que ya no sabía de tantas cosas que me he metido aquí para decir, ¿no? Bueno, y gracias por poner el código de la manifestación en tus 10 libros top 10. Eso es un honor. Bueno, iba a decir 5, Raimón, pero digo igual me estoy pasando, ¿no? Qué bien. Sí, es que es un libro que ya sabes, te lo comente. Siendo tú un gran lector. Sí, porque justamente por eso mismo, porque la gente creo que lo sabe, ¿no? Que yo normalmente siempre leo al mes unos, pon 3-4 libros. Y si leo 3-4 libros y el tuyo está entre, para mí diría, entre los 5-10 mejores que yo tengo aquí, ¿sabes? Para mí es un libro que tiene mucho, no sé, ya te lo dije en su día, que tiene sabiduría amasada, ¿no? Sí, qué bien, gracias. Muy bien. Pues nada, ya sabes que es un placer traerte otra vez al podcast y ya sabes, bueno, que estoy pendiente de tus novedades y a la que sacas un libro te traigo inmediatamente para que los oyentes del podcast lo tengan en primicia, como ha sido ahora el caso, ¿no? Sí, así fue, ¿eh? Sí, sí, con el código de la manifestación fue igual también. Pues salió el libro y te escribí enseguida también. Sí. Bueno, Ramón, en esta ocasión lo has escrito en coautoría con Sergio. ¿Cómo os vino esta idea de colaborar los dos en el libro? Bueno, Sergio y yo somos amigos desde hace bastantes años. Somos muy, muy amigos. La verdad es que tenemos un, no sé, coincidimos, ¿no? En criterios, en puntos de vista, en valores, en formas de funcionar, en mentalidad. Ya somos como dos mentes gemelas, ¿no? Y siempre nos decíamos que teníamos que hacer eso, un libro en común, que hacía años que lo decíamos. Pero no tenía ni título ni tema. Sabíamos que lo haríamos y no había proyecto. Hasta que al final dijimos, venga, va, vamos a hacerlo. También es verdad que la editorial Conecta nos hizo la propuesta y dijimos, bueno, esto ya tiene que ser ahora sí o sí. Y entonces, pues nada, pensando en varios temas salió este y, pero creo que, bueno, que cualquier otro tema habría estado bien, ¿no? Porque, ya te digo, era una cosa que sabíamos que haríamos en algún momento. Pero, bueno, el tema este del emprendimiento siempre está muy bien y sobre todo ahora, ¿no? Sí. Y es curioso porque tanto Sergio como yo estamos hablando de emprender desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando en el año 2005 empezaba a hablar de esto y tenía una formación que era de empleado emprendedor a la que no venía casi nadie porque la gente no entendía lo que era emprender y el que lo entendía salía corriendo, ¿no? Entonces, no estaba de moda. En el 2005 no estaba para nada de moda. Es más, era un tema un poco exótico y, ya te digo, la gente no le atraía nada, ¿no? Al final le tuve que cambiar el título a esa formación para que la gente entrara en ella, que es lo que hice, ¿no? Le puse el nombre de libertad financiera. Eso se apunta todo el mundo, ¿no? Porque los efectos la gente se afecta rápido, se apunta rápido. Sin embargo, las causas no. Y para tener libertad financiera, que es un efecto, lo que hay que hacer es activar la causa y la causa es emprender. Muy bien, muy bien. Esto es un poco para el que no entienda. Hay que leer el código de la manifestación, ¿eh, Ramón? Sí. Ramón, el éxito del emprendedor no es como mucha gente piensa, ¿no? Que tiene que ver con la suerte, con el dinero, con la inteligencia. Además de actitud y mentalidad, radica en incorporar buenos hábitos. Sí, exacto. Y este libro encaja en esa línea, ¿no? Uno podría pensar que como no ha hecho un máster o como no ha ido a la universidad, no ha estudiado económicas como el autor, ¿eh? O que, no lo sé, que necesitaría una formación, unos conocimientos de muchos años, pues que, bueno, en fin, yo sé que los conocimientos van bien, es mejor tenerlos que no tenerlos, si no tiene un máster mejor que no tenerlo, pero eso no va a marcar la diferencia, porque si esa fuera la clave, todo el mundo que sale de una facultad de económicas estaría preparado para triunfar en el mundo de los negocios, y no es así. De hecho, la mayoría ni siquiera intentan tener un negocio, y aquellos que lo intentan, el 90% no tienen éxito. Así que, no debe ser ese el truco para tener éxito en el mundo de los negocios, no debe ser, la clave no debe ser pasar por una facultad, hacer un máster, lo cual está bien, ¿eh? Pero no es la clave. ¿Qué será entonces la clave? Bueno, la clave tiene que ver más con el emprendedor, con su mentalidad, con su mindset, su forma de ver las cosas, sus hábitos y sus conductas. Y ahí hemos enfocado el libro. Hemos enfocado el libro no a dar conocimientos para emprender correctamente, sino para convertirte en emprendedor. A partir de ahí, el proyecto se desarrollará de una forma más fluida. Es que mucha gente cree que es cuestión de esfuerzo y de voluntad, pero eso realmente no es lo que funciona. No, porque tanto el esfuerzo como la voluntad están limitados. La gente tiene la fuerza que tiene y el tiempo que tiene y la energía que tiene. Cuando se acaba, se acaba. Así que no podemos apelar a un recurso limitado. Tenemos que apelar a algo que tenga menos limitaciones. Y, por ejemplo, la pasión, el amor. El amor es una emoción, un sentimiento que no tiene límite. Cuando uno ama, puede amar ilimitadamente. Y en esa línea uno consigue poder y no tiene que usar la fuerza, la fuerza de voluntad. Así que creemos que los hábitos no tienen que ser nunca una imposición, no tienen que ser algo penoso, sino que tienen que ser una forma de actuar divertida y que, además, nos guste. El hábito tiene que ser un comportamiento que tenga disfrute, porque si no, es una obligación. Ir al gimnasio, por obligación, no tiene sentido, porque acabas borrándote. Lo mejor es hacer de ir al gimnasio algo divertido para que no tengas la tentación de borrarte. Claro. Nada más empezar en el libro, comentas que nuestros nietos verán el trabajo fijo como algo de la prehistoria, ¿no? Y que casi se van a compadecer de cómo vivíamos. O sea, ¿nuestros nietos se sorprenderán de cómo cambiábamos una vida por trabajo? Sí, sí, sí. Ahora tú le preguntas a un chaval que es una máquina de escribir y no lo sabe, ¿no? Porque él no las ha usado nunca. Ha tenido ya el ordenador siempre ahí, el tratamiento de textos. Lo mismo ocurrirá con el empleo. Cuando le hablen de un empleo, te preguntarán, papá, ¿qué era un empleo, no? Porque la forma de funcionar normal, no digo que no haya, pero la forma normal de funcionar será la creación del propio empleo y más allá de un negocio que emplea a otros. Claro. Eso es algo normal y lo estamos viendo ahora. No tiene nada que ver con la crisis, tiene que ver con una evolución del mundo laboral y vemos que cada vez hay menos puestos de trabajo como conocíamos. Antes se achacaba esto a la crisis, pensábamos que la culpa era de la crisis y ahora se la achacamos a la robótica. Así que fíjate que vamos cambiando de excusa. Todo apunta a lo mismo. El empleo es una especie a extinguir, ¿no? Y por una cosa u otra, pues así será. Nos guste o nos guste. Y iremos buscando culpables, pero en el fondo esa es la tendencia. Aunque algunos no lo vean así, ¿no? Es mejor esta desaparición del trabajo fijo para ayudarnos a mejorar cada día como personas y no escondernos en un cargo y así arruinarnos la vida, ¿no? Que es lo que le está pasando a muchos también. Sí, es que fíjate tú, ¿eh? El cargo ese o el puesto es como un parapeto entre, no sé, entre tú y la realidad. Claro, es como esconderse debajo de la cama, ¿no? Sí, es decir, bueno, yo aquí tengo mi reino de taifas y, bueno, pues, no sé, a ver quién aguanta más, ¿no? Todo es muy transparente ahora, tan transparente como no hay ningún sitio en el que ocultarse ni esconderse. Sí, si vales y sirves, te irá bien. Y si estás medrando y esperando a fin de mes, te irá muy mal. Esa es la consecuencia, ¿no? Y me he dejado una cosa. Si lo amas y te apasiona, te irá bien. Si lo detestas, te irá mal. Demasiada gente detesta su trabajo, su empleo. Así que les tengo que decir que bien no les puede ir. Claro, y a veces uno también es como un poco un mal empleado, ¿no? Por decir algo, porque siempre das lo justo, siempre te sientes mal pagado. Siempre es una sensación más bien de escasez, ¿no? Sí, sí. Y a todo el mundo que se siente mal pagado, yo le animo a que se ponga a prueba y que se exponga en el mercado, en el mercado libre, no detrás de un empleo, que se exponga en el mercado libre y ofrezca su servicio en el mercado libre. Entonces, sabrá exactamente cuál es el valor de lo que ofrece. Porque el mercado no engaña. Al final, ahí no hay engaños, ¿no? Entonces, todo aquel que diga que, bueno, es que me pagan poco, me pagan menos de lo que yo valgo, pues, fantástico. Lo único que hay que hacer es salir de la trinchera, montarte como oponente y ofrecer tu servicio al mercado libre. Entonces, sabrás exactamente lo que vales. Claro, claro. Esto es como la competencia, ¿no? Que cuando te quieren hacer la competencia, dices, bueno, pues haz lo mismo que yo, ponte enfrente y haz lo mismo, ¿no? Claro. ¿Vale? Porque si todo es tan fácil y todo es tan bien, ¿no? Pues hazlo tú. Si el mundo es tan injusto, pues, bueno, entonces busca tú la justicia y la justicia está en emprender, ¿no? Ahí las cosas quedan muy claritas desde el principio. Claro, pero es curioso, pero luego no te sale tanta competencia, justamente. Es que esto de hablar es muy fácil, pero a la hora de hacer la cosa ya cambia, ¿no? Sí. Comentas que emprender no es un objetivo ni una salida laboral ni es para ganar dinero. Es una misión, es un estilo de vida. Sí. Sí, porque, como he dicho antes, ahora hay muchos argumentos y habrá más para que los empleos sean muy escasos y entonces la gente puede tener la tentación de emprender como sustitución a su puesto de trabajo. Es decir, si no hay puesto de trabajo o no hay empleadores, bueno, pues entonces me autoempleo a mí y tal, ¿no? Hombre, a ver, yo creo que es algo mejor, pero tampoco es mucho mejor. No es esa la idea. La idea no es buscar una fuente de ingresos nada más, porque para eso ya nos buscamos otro empleo o nos hacemos funcionarios, ¿no? Si solo buscamos una fuente de ingresos. El tema de emprender es buscar la excelencia y además realmente ponerte a prueba, hacer que toda tu persona tenga que cambiar, porque el gran regalo de emprender no es el proyecto, es la persona en la que tú has de convertirte. Porque tienes que enfrentarte a muchas cosas, ¿no? A incertidumbres, a miedos, a desconocimiento, al trato de la gente, al no sé qué, a vender. Entonces todo eso te forma como ser humano y como profesional y eso es un gran regalo, ¿no? Entonces tendríamos que pensar que emprender no es un cargo o no es una posición fiscal, no es una etiqueta fiscal, sino que es una mentalidad. Y la mentalidad no se compra ni se cambia de ahí para mañana. La mentalidad se adquiere, pues, bueno, poco a poco. Eso es a lo que te refieres justamente de lo que es el aprendizaje esencial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuando nos tenemos que enfrentar a estos obstáculos que cualquier emprendedor tiene, que es normal, el miedo, la aprobación, la pereza, la seguridad. Pero lo más interesante es este que comentas, ¿no, Raymond? Sí, sí, sí. Es ese conocimiento esencial. Obviamente tienes que aprender técnicas, tienes que aprender cosas, no sé, de derecho, de contabilidad, de finanzas, de informática, de ventas, de marketing. Está bien, aprender todas esas cositas es muy divertido. Pero, en realidad, lo más importante es aprender a conocerte a ti. Porque tendrás que conocerte a ti y conocer al otro. Porque tendrás que, pues, delegar trabajos, tendrás que tratar con clientes, con proveedores, tendrás que tratar con mucha gente, ¿no? Con un equipo, seguramente. Y para eso no estamos tan preparados como pensamos. Y ahí está la gran enseñanza. La gran enseñanza es que tienes que descubrir recursos que están en ti, que no sabías que estaban, pero que hay que sacarlos. Y esa es la gran sorpresa de emprender, que te muestra hasta dónde eres capaz, ¿no? Y te sorprende mucho. Sí. Normalmente la gente se centra mucho más en mejorar las debilidades, ¿no? En lugar de potenciar las fortalezas. Las que, justamente, ni las conocen. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hemos estado en una escuela generalista, en la cual, en la escuela se nos decía que todos teníamos que hacer lo mismo y de una forma aceptable. No hacía falta que fuera excelente. Es decir, con un 5, bueno, pues se pasa de curso. Pero hacerlo todo. Todo. Todo es todo. Tienes que ser tan bueno en religión como en dibujo, como en matemáticas, como en lo que sea. O sea, y no es así. Las personas, pues unas se les da bien las letras y otras se les da bien los números y a otras, pues, no lo sé, ¿no? El dibujo. Claro, claro. Y lo que hay que hacer es potenciar aquello en lo que somos buenos y no tratar de potenciar aquello en lo que no somos tan buenos. Esto es lo que ha hecho la escuela y, en realidad, lo que ha hecho es crear gente mediocre porque es medianamente aceptable en todo. Y esto no te hace triunfar. Lo que te hace triunfar es ser endiabladamente bueno en algo. Y más ahora que se necesita más la especialización, ¿no? Claro. Y más ahora que hay muchos expertos y muchos especialistas a los cuales puedes delegar aquella parte que tú no dominas, aquella parte que tú no dominas. Claro. Antiguamente, Raimón, cuando íbamos al cole, ¿no? Si ibas mal en matemáticas, te ponían siempre, pues, a alguien para recuperar, ¿no? Para esas matemáticas. En vez de centrarte, a lo mejor, en lo que tú has dicho, ¿no? Pues, mejorará el dibujo. Claro. Sí, sí. Yo creo que tendríamos que tener asignaturas de las que pudiéramos prescindir y otras añadir. Y luego, durante el ciclo informativo, pues, iríamos descartando asignaturas, para las cuales hemos demostrado que ni tenemos interés ni se nos da bien. Y, en cambio, incorporaríamos otras en las que hemos ido demostrando que sí hay interés y sí hay capacidad, ¿no? Y esto mismo es emprender. Emprender es enfocarte en aquello que haces bien, olvidar aquello que haces mal para delegarlo a otro, que lo hará mil veces mejor que tú. Y tú centrarte en lo que eres muy bueno, que normalmente son una o dos cosas, no más. Claro. Lo que pasa es que a veces el emprendedor tiene este defecto, ¿no? Que a veces lo quiere hacer todo. Y el emprendedor lo que tiene que hacer más es pensar más que hacer y, justamente, delegar para poder, digamos, que su negocio crezca, ¿no? Que se ponga en piloto automático. Bueno, esa es la tendencia al principio del hombre orquesta, que lo hace todo él, a veces no porque no quiera delegarlo, sino porque cree que no se puede delegar o porque es caro delegar, ¿no? Y porque no tiene demasiados medios, pues intenta hacerlo todo él. Pero eso le pone en un círculo de no crecimiento. Y te quedas en ser mediocre también, ¿no? Sí, te quedas ahí. Es una limitación tremenda. Y en el momento en el que empiezas a delegar es cuando se dispara el proyecto. Esto lo he comprobado yo y muchísima gente que yo conozco, ¿no? Siempre me dicen lo mismo. El antes y el después empezó cuando empecé a contar con gente que me ayudara, ¿no? Esta gente que te ayuda ni siquiera necesita ser empleada, ni siquiera. Pueden ser otros freelance que trabajen bajo un acuerdo de horas o de proyecto o puntualmente. Y son personas que te facturan, a las que tú pagas, ¿no? Y ellas cotizan sus seguros sociales, etc. Entonces, ahora mismo hay unas posibilidades incluso de delegar o de tener gente que te ayude a través de Internet. Hay webs, tanto latinas como anglosajonas, que te permiten contratar talento en cualquier parte del mundo, de una forma segura, pudiendo evaluar a los candidatos que van a hacer ese trabajo para ti. Y eso, bueno, te permite pues tener un negocio sin tener que tener una gran infraestructura ni grandes obligaciones. Y además mucho mejor porque esta gente se tiene que estar preparando continuamente para estar a la orden del día, ¿no? Que no cuando tienes un empleado que ya directamente se te duerme o lo tienes que automotivar o lo estás esperando a final de mes, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Claro. Yo como ya el modelo del empleo y el empleado ya lo descarte en mi mente, ya no es una figura atractiva, yo solo trabajo con personas que son autónomas, freelance, independientes, que tienen su negocio. Otra cosa ya no me cabe en mente, con lo cual siempre ya voy a buscar a gente que piensa como yo y que tiene los mismos valores que yo y que es libre como yo. Y que además tiene que demostrar en cada proyecto que es buena. Porque un freelance, una persona, cada proyecto es la medida de su valía. Claro, porque en definitiva está dando la cara en continuo. Claro, está en modo creativo de una forma continua. No se puede dormir, no puede decir que el año pasado o con otro cliente lo hizo muy bien. A mí me da igual, lo tiene que hacer bien hoy y conmigo. Y esto le obliga a él a estar muy despierto, ¿no? Porque yo también vivo esta situación. Yo no puedo dormirme, ¿no? Así que quiero gente despierta también. Claro, por eso necesitamos estar cada día formándonos, cada día leyendo y cada día creciendo. En definitiva es crecer. Sí, claro. Cualquier profesional que ame su trabajo hará esto, pero no por obligación, sino porque ama estar al día, ama aprender y ama estar a la última. Claro, porque nos gusta. Imagínate que nos dijeran que tenemos que leer, yo qué sé, tres, cuatro libros al mes obligado. Pues sería un infierno esto. Imagínate, yo por ejemplo que no soy abogado, que no me gusta nada, ¿no? El tema de leer, imagínate que cada mes me tuviera que leer cinco códigos y todas las publicaciones del colegio de abogados. Vamos, yo... Madre mía. Me muerdo el disgusto, ¿no? A otra gente no, a otra gente le va a gustar mucho este tema, pero a mí como me gustan otros, entonces cada uno tiene que encontrar cuál es su tema, porque como va a tener que estar empapado en él, es mejor empaparse en algo que te gusta que no estar empapado en un aceite viscoso que detestas, ¿no? Claro. Hay un miedo que nos tenemos que quitar de encima lo antes posible y es que, como tú dices, que es pensar en pequeño y soñar de rebajas, ¿no? El miedo a no lograr lo que queremos nos hace pensar que pedir menos es más fácil cuando no es así, ¿verdad, Raimón? Sí. Claro. A veces nos cuesta ser ambiciosos y si alguien peca de algo, el ser humano peca de ser poco ambicioso. Deberíamos ser mucho más ambiciosos. No digo codiciosos, que la gente enseguida se equivoca. De codicia nada. Estoy hablando de ambición. Y la ambición quiere decir buscar la excelencia, lo mejor de lo mejor. Si es un estilo de vida, pues el mejor que puedas, ¿no? Y si es un producto o servicio, el mejor que puedas. Así que a eso tendríamos que apuntar. Apuntar a lo excelente, a la luna. A veces llegas, perfecto. A veces no llegas, seguro. Seguro que a veces no llegas. Pero no pasa nada, ¿eh? Porque a las siguientes si vas a llegar. Así que ese, yo creo que esa es nuestra medida natural y además está, esa medida de la excelencia es acorde con nuestra talla como seres humanos. Estamos diseñados y preparados para hacer magia, para crear lugares. Y cualquier cosa que esté por debajo de todo esto es un nivel de actuación y de ambición muy, muy, muy bajo. Luego también lo que verdaderamente importa, que normalmente siempre estamos metidos en cosas urgentes y que nos roban el tiempo, ¿no? Pero lo verdaderamente importante para nuestra misión, eso no llama a la puerta, ¿no? Siempre llama a la puerta a lo urgente. Entonces, para poder tener éxito emprendiendo hay que enfocarse, buscar ese momento al día, centrarnos en ese objetivo principal. Sí, sí, sí. Y hacer, obviamente, hacer, centrarnos en lo importante, porque si lo importante se queda en el cajón, el proyecto no pasa a otro nivel. Yo entiendo que pueden haber urgencias. No todas hay que atenderlas. Algunas sí, algunas quizás mejor no atenderlas. Y si hay que atenderlas, pues o dedicarle una cuota de tiempo al día, o sea, una hora, o delegarla en alguien. Pero no permitir que la urgencia invada toda la jornada. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi norma es, como mucho, tengo tres tareas al día. Tres. Tres. Normalmente son menos, es una o dos. Pero bueno, máximo sería tres. Entonces, obviamente, esas tres cosas, o dos o una, van a ser cosas importantes. Es decir, hoy toca esto. Y eso es lo que toca. Por el camino se van a contestar algunos mails urgentes y tal. Sí, porque lo vamos a acotar a un espacio de tiempo. Pero nada más. Entonces, la idea aquí es come poco, pero digiere bien. Haz las cosas hoy, pero no quieras estar en todo. Tendríamos que aplicar un poco lo que es el principio del 80-20. Aquí también nos valdría, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Y guerra al multitasking. El multitasking de hacer muchísimas cosas y, además, todas a la vez, te desenfoca mucho y te desgasta. Claro, es que el emprendedor tiene tendencia a no descansar y agotarse de energía. Y, claro, estar muy ocupado justamente te aleja más que te acerca de los objetivos. Sí. Además, una persona muy ocupada es una persona fracasada. A mí cuando la gente me dice que está todo el día viajando, tiene todos los fines de semana ocupados o que no para ni un minuto. Yo pienso que es un auténtico fracasado. O sea, yo no concibo esa forma de vivir. No sé. La verdad es que no me llama para nada, ¿no? Y creo que es un síntoma de una mala organización y un mal planteamiento. Claro, de que hay algo que está funcionando mal. Sí, sí. Yo incluyo, en mi día a día incluyo mini descansos, que pueden ser, pues, no sé, de media hora de lectura. Es decir, pues, a media jornada, media mañana, paro y me pongo tranquilamente a ir a la terraza y a tomar el sol, ¿no? Y creo que ese rato, pues, yo creo que va a influir muy positivamente en el día. Sí, yo también lo creo. Y también esto que comentas, ¿no? De tomar esas mini vacaciones de 10 minutos cada hora también. Que la gente no para, ¿no? Sí, sí. Levantarse, levantarse de la mente. Mover las piernas, andar un poquito. Es decir, ir a tomar algo, en fin. Un café o para ti un té o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Es importante. Si mueves el cuerpo, mueves la mente. Y esos 10 minutos, en realidad, no están perdidos. Yo creo que son una inversión. Exacto, claro. Ramón, igual que la kriptonita hacía que Superman perdiera sus poderes, ¿a nosotros nos ocurre lo mismo cuando nos quejamos? Y tanto. Esa es la auténtica kriptonita de los superemprendedores. El superemprendedor, cuando empieza a quejarse, pues, pierde toda la fuerza. Porque entras en un círculo vicioso. Es fácil quejarte de algo porque siempre habrá algo que funcione mal. Es obvio. O alguien que funcione mal. Eso seguro. Te lo vas a encontrar. Pero esas pequeñas trampas, que aparentemente no son peligrosas, en cuanto empiezas a hurgar un poco en ellas y empiezas a criticar, a criticar, acabas entrando en un pozo de negatividad sin fondo. Acabas criticando otras cosas. De eso pasas a no sé qué. Y al final te ahogas en la propia emoción de la crítica. Por tanto, bueno, pues sí. Obviamente ves esa forma disfuncional. La ves ahí. Está en el mundo. Está en otros. Claro que la ves. Pero la saltas. Te la saltas y dices yo a lo mío. Yo intento no quejarme también por lo mismo, ¿no? Y cuando al ser humano, pues a veces uno, sin darse cuenta, se queja y entonces te salta una alarma. Diciendo, uy, algo va mal. Bueno, al menos lo sé. Lo importante a veces es tomar conciencia. O sea, porque a veces la gente no es consciente de las cosas. Si tomas conciencia y sabes que no te puedes quejar y que es una cuestión de aceptar o cambiar, pues la cosa se torna fácil. No es tan difícil. Pues sí. Y además, si te quejas, siempre aparecerá alguien que se apuntará. Porque está esperando eso, el tono de la queja, ¿no? Entonces siempre hay alguien a un lado que dice, hombre, uno de los míos, ¿no? Claro. Vendrá a alimentar sus quejas y les pondrá más gasolina, ¿no? Y más leña. Y al final los dos ahí, pues van a hacer un gran incendio, ¿no? Claro. Si tú entras a una tienda y alguien se está quejando, seguro que se apunta alguien más. Seguro, seguro, seguro. Y entonces, bueno, ya ves, voluntarios siempre hay para eso. Entonces tienes que ir con mucho cuidado para poner cara de póker cuando se hable del tema, cambiar del tema rápidamente y si puedes, largarte. Si es de una tienda o algún sitio, lo que tienes que hacer es piernas para que os quiero y salir pitando de la situación porque no tiene sentido tratar de darle una vuelta a la conversación. Y además que es un robo de energía que no la vamos a poder emplear para otras cosas, nos va a debilitar y entonces no va a ningún sitio, ¿no? Sí, 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 exacto. Y además normalmente la queja es hablar sobre otros, lo cual no tiene sentido porque, bueno... Sí, claro, como el problema está en los otros, pues ya cambiarán los otros, claro, total. Sí, sí, exacto. Claro, si yo no tengo la culpa, pues ¿qué voy a hacer yo? Si yo soy muy bueno, ¿no? Y concretando, poniendo un ejemplo concreto de todo esto a la gente, yo quería mencionar algo que yo he visto muchas veces, que es la queja de los precios de los demás. Yo le digo a cualquier emprendedor que se olvide de esto, que nosotros no somos quién para juzgar si el precio de tal servicio, tal producto, es alto o es bajo. Ese es el problema de quien lo ofrece. Nuestra única lección es si lo compro o no lo compro. Pero no juzgar si esto es barato, si esto es caro, si no hay derechos y... Este no es nuestra función. Lo digo porque muchísimos emprendedores estamos juzgando que si este es caro, que si debería bajar el precio, que si no sé qué. Olvídate. Tú céntrate en el precio de lo tuyo y aquello que te parezca caro o que no vale, lo que cuesta, pues es muy sencillo. Con no comprarlo no hay más, ¿no? Y esto abarca todo, incluido el banco. Oye, si en el banco que tú estás no estás cómodo porque crees que las comisiones, que tal, pues hay muchos bancos. Bueno, te cambias de banco y ya está, no hay más en esto. Ramón, igual que comentabas en el libro que el agua hierve a 100 grados, ¿no? Bueno, no es que lo comentes en el libro, es así, pero que sale en el libro, digo. Y claro, es que dicho así parece que lo hayas inventado tú, ¿no? Pero bueno, quiero decir que como sale esto en el libro, dices que el agua no hierve a los 100 grados, ni a los 99, ni a los 98. Que para tener éxito como emprendedor hay que también estar comprometido al 100%, no al 99 ni al 98. Es cierto, ¿no? Sí, sí, exacto. Es que un porcentaje del 50% de compromiso te dará un 50% de éxito o menos, porque podría ser incluso menos. Entonces, al final las cosas son por compromiso puro y completo. Porque la gente a veces confunde lo que es ser responsable con estar comprometido, ¿verdad? Sí, 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 claro. El compromiso es una acción de amor. De amor pleno. Uno se compromete en algo porque cree en ello, porque lo ama y porque le apasiona. Y ahí no hay media pasión. Dicen, no, estoy medio apasionado. Estar apasionado, ¿no? Y entonces es cuando las cosas funcionan, ¿no? Y el compromiso es o lo estás o no estás. No vale decir, bueno, yo estoy un poco comprometido. Esa posición no es aceptable en los negocios, ¿no? O lo estás o no lo estás. Si no lo estás, no pasa nada, porque habrá otra cosa que sí te comprometa. A eso la hay que dar con ella. La autoestima es más importante de lo que pensamos para nuestro éxito como emprendedor. Una persona que no se quiere se comportará indisciplinadamente y no se dará lo que desea, ¿verdad? Exacto. Su nivel de actuación será mínimo. Pero también ocurre algo, yo lo he comprobado con algunos emprendedores. Y es que traducen o trasladan a los precios, a sus precios, trasladan esa falta de autoestima. Entonces, si ellos realmente no tienen una autoestima por quién son y por lo que hacen, acaban menos valorándose. Y son incapaces, por ejemplo, de subir regularmente sus cachés o sus tarifas o precios, porque creen que no lo valen. Y también hacen otra cosa muy curiosa, que es entregar gratuitamente sus productos o servicios. Yo no digo que no haya una parte que lo sea, porque ya sabes que siempre en el embud de ventas hay algo que puede ser gratuito. Pero también hay algo que es de high ticket, de elevado ticket. Y curiosamente estas personas de baja autoestima no tienen productos de elevado ticket y les es muy fácil. O sea, es un indicativo, ¿no? Nosotros nos podemos fijar si vemos unos precios muy baratos, es decir, uy, esta persona que hay detrás de este sitio igual no tiene una buena autoestima. Sí, 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 exacto. Y es que el negocio refleja a su propietario. Es una foto. Y todo lo que ocurre internamente en el emprendedor acaba ocurriendo en el negocio. Y los clientes del mercado lo van a detectar. Está bien. Fíjate cómo podemos hacer sin dedicarnos a leer la bola de cristal ni tirar las cartas. Las cosas que se pueden saber cuando uno tiene conocimiento, ¿no? Sí, se ve todo. Se ve todo, se siente todo, se nota todo. En el lenguaje, en la forma de expresar, en la forma de vender o no vender. Mucha gente no vende. ¿Por qué no vende? Porque no acaban de tener confianza plena en sus tarifas, en sus servicios, productos y en sí mismos. Entonces, si alguien está, no sé, ha hecho este libro con Sergio, yo estoy convencido de este libro. Nos gusta. Si no, no lo haríamos. Y como estoy orgulloso de él, pues fíjate cómo hablo, ¿no? Como un padre orgulloso de su hijo. Exacto. Y voy a cualquier lado. Si me llaman a una teleboy, a una radio, a cualquier lado. En cualquier lado diré exactamente lo mismo porque estoy orgulloso. Bueno, si tuviera algo de que avergonzarme, pues no hablaría de la misma forma, pero eso sería un problema. Bueno, a lo mejor tampoco lo hubierais creado, entonces también, ¿no? Claro. Lo que hay que entender, esto que comentabas de las ventas, es que, bueno, todos estamos un poco en el negocio del marketing y las ventas, ¿no? Aunque a algunos les cueste aceptarlo porque lo que hay que entender es que los productos y servicios no se venden por lo buenos que son, ¿verdad que no? No, 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 no. Hay gente que es muy buena, pero como nadie se entera que es buena, pues tiene que cerrar. Porque se ha olvidado de explicárselo al mundo. Claro. Se ha olvidado, pues nada, la gente no se ha enterado porque la gente está ocupada. Y al final lo que tenemos que hacer es, pues eso, dedicarle un tiempo al marketing. ¿Cuánto? A lo mejor la mitad, a lo mejor la mitad. Y yo por eso la gente que me pregunta, ¿a qué te dedicas? Digo, al marketing. Pero no eres escritor. Y digo, sí, pero me paso más tiempo vendiendo mis libros que escribiéndolos. Entonces, por promedio me dedico más al marketing que a escribir libros. Claro, porque en el fondo todos somos vendedores. Todos, hasta el empleado, hasta el funcionario. Hasta un funcionario que está vendiendo su trabajo, pues tiene que venderle algo a su jefe o al departamento o al cliente, ¿no? Todos vendemos un know-how o una habilidad o un talento. Y está bien que sea así. Y además tenemos que aprender a venderlo y a venderlo con orgullo. Claro que sí. Una cosa que suele pasar cuando ya una persona ya tiene mucho éxito, ¿no? Que nunca hay que olvidarse de lo que te llevó a ese éxito, ¿verdad? Porque a veces uno tiende a, digamos, ¿cómo se llama?, relajarse. Y entonces lo que le llevó a ese éxito igual se te puede ir todo para abajo otra vez. Sí, exacto. El éxito puede venir de ese olvido o puede venir de un crecimiento insostenible, ¿no? Fíjate, el imperio romano. El imperio romano crece, extiende sus fronteras hasta un límite en el cual es difícil ya de defenderlas. Porque están en tantos lados y tan lejos de la metrópoli que les es muy difícil mantenerlas una vez conquistadas esas fronteras, ¿no? Entonces hay negocios que crecen hasta un punto en el cual no saben cómo mantenerlo y entonces pierden. Entonces tienen que retroceder, ¿no?, como ocurrió con Roma. O también ocurre lo que también le ocurre a Roma, ¿no? Y muchos imperios, de hecho la mayoría de los imperios acaban así. Le ponen ganas, luchan por ser el número uno y cuando lo son, entonces pues vienen los días de vino y rosas, ¿no? Y claro, mientras ellos están con los días de vino y rosas, hay alguien que está empezando que tiene hambre. Tiene hambre de éxito y acaba consiguiéndolo, ¿no? Claro. Entonces el éxito no es un estatus que se pueda conseguir, sino que se tiene que mantener. Lo importante no es conseguir el éxito, sino mantenerlo. Por ejemplo, yo puedo tener un libro, yo sé cómo se hace y lo he hecho muchas veces. Sé cómo situar un libro número uno en Amazon. O sea, ¿quiere saber cómo? Pues yo lo explico porque lo he hecho muchas veces con varios de mis libros. Pero el truco no está ahí. El truco no es estar durante tres horas en el número uno. El truco está estar tres semanas en el número uno. Ahí está el problema. O sea, el problema es ser un long seller, ¿no? Claro. El problema no es llegar al número uno en Amazon o en la librería. Esto se puede hacer muy fácil. Yo hago una presentación de libro en una librería y esa tarde yo soy el número uno en ventas. Pero claro, ¿a costa de qué? De estar toda una tarde hablando allí y estar vendiendo el libro. ¿Lo voy a hacer eso mañana? No. Y pasado tampoco. Entonces, ¿cómo voy a mantener ese estatus, no? El truco del éxito no es tenerlo. Es mantenerlo. Y la gente, sobre todo el emprendedor, se olvida de todo esto. Yo, como cuando trabajaba en el banco, lo veía, ¿no? Veía una empresa que luchó para situarse. Y una vez se situó, pues entonces empezaron a comprar Mercedes para todos los directivos, organizar convenciones y viajes aquí y allá. Es decir, se empezaron a dejar de hacer aquellas cosas que hicieron que tuvieran éxito. Y eso fue el principio de su caída. Luego también un emprendedor no puede llegar a un alto nivel de éxito sin el apoyo de los demás, que esto a veces nos olvidamos, ¿no? Ya no solo de la familia, sino en construir relaciones sólidas con los demás. Sí, 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 sí. Yo veo emprendedores que consiguen pan para hoy, pero hambre para mañana. Porque tratan, por ejemplo, tratan mal a la gente. No establecen relaciones a largo plazo o estables. Y esto no se trata de quemar el bosque, porque si lo quemamos hoy, el bosque, mañana ya no habrá más leña, ya no habrá nada que pueda calentarnos. Así que se trata de cultivar más que de arrasar con todo. Y yo veo que no cuida, que tratan mal a la gente. Tratan mal a sus clientes o tratan mal a sus colaboradores, empleados, etc. Error, gran error. Hay que tratar bien a la gente, que es tu equipo, que colabore contigo, ya sea empleada o sea colaborador externo. Y si cultivas eso, bueno, pues el negocio se sostendrá. Porque los negocios, todos, están hechos de personas. Aunque tengamos un negocio online, porque hay gente que cree que un negocio online puede prescindir de las personas, no, se equivoca, detrás de la pantalla hay un ser humano. Así que tendrá que ser experto en seres humanos y tratar bien a la gente. Yo conozco muchos casos cercanos de gente que tratan mal a la gente. Lo tratan con orgullo y con... Y yo lo he tenido que hacer notar alguna vez. Yo es que no vea muy bien. No me extraño. ¿Te has dado cuenta cómo tratas a la gente? Dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Tú mira cómo tratas a la gente que trabaja para ti. Que hace cosas brillantes para el proyecto. Mira cómo les tratas. Entonces, no es un tema de pagarles más, ¿eh? A veces es un tema de ser más humano. Sí, bueno, como pasa al revés con el empleado. No es un tema de que pagues más para que funcione mejor o es bueno o no es bueno. También sería lo contrario. De hecho, la gente cuando se va de un empleo, y esto está estudiado, se va del empleo no porque le paguen más o menos, sino se va por la relación que tiene con su jefe directo. Así que es más importante eso que no la nómina o el pago. Luego, algo muy importante, que no sé si lo hemos tocado aunque sea por encima, es que muchos desean emprender, pero pocos se comprometen a pagar el precio. Y esto es algo que tú comentas muchas veces. Tienes que uso algún libro que también lo comentas, ¿no? ¿Qué es esto de pagar el precio? Bueno, todo tiene un precio en la vida. Y antes de desear algo, lo primero que tenemos que preguntar es cuál es el precio, porque lo tiene. Todo tiene un precio, no en dinero. A veces es en dinero y otras veces es en otras muchas cosas. Y deberíamos preguntarnos el precio. Si quieres escribir un libro, pues tiene un precio. Y si quieres aprender a tocar el piano o chino, pues tiene un precio. La cuestión es si lo vas a pagar. Si lo vas a pagar, no hay ningún problema, porque ni lo tendrás. Pero lo que nos encontramos es que demasiadas personas quieren algo sin pagar el precio completo. Y eso no puede ser. No sería justo, ¿no? Ni siquiera razonable. Así que, bueno, como no lo es, no ocurre. No hay más discusión. Hay veces cuando alguien me dice, bueno, yo voy a aprender. Yo la pregunta que le hago es, ¿seguro? No es que quiera desanimarle, ¿no? Pero lo que quiero es que se lo piense bien. No quiero que caiga en, no sé, en una moda. Pues lo voy a hacer porque está de moda. O lo voy a hacer porque alguien me ha dicho que es fácil y rápido. De eso nada. Ni es rápido ni es fácil. Claro. Y este precio también depende de tu proyecto, de la ambición, del objetivo. Pues pagarás más o menos que cuando tú dices que no se trata de algo económico, de dinero. Pero si no, pues puedes pagar con fines de semana, con ver menos en un momento determinado a tu familia. Con, bueno, mil cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Con aceptar un no. Por ejemplo, a veces no tiene más que ver que eso. Vas a tener que aceptar muchos nos. La pregunta es, ¿tú vas a dirigir todo eso? Te pongo un ejemplo. Yo cuando me convertí en escritor, pues bueno, eso tiene un precio, no es gratis, ¿no? ¿Y cuál fue el precio? Pues que para publicar tuve que ir a 32, en mi caso. Tuve que ir a 33 editoriales y 32 me dijeron que no. Entonces, a mi ego no le siento nada bien. Claro. Entre dos veces. Pero nada de bien. O sea, me sento fatal. Pero a lo hecho pecho. Entonces, te levantas y nada, mañana otra. Y si alquilas 100, se van a 100, ¿no? O sea, hasta que se consiga. Esto es querer pagar el precio. Y ahora que has comentado el de decir no, que muchas veces uno tiende por quedar bien con los demás, a decir sí cuando es no. Y eso tampoco hay que hacerlo. O sea, sí. Exacto. Cuando dices sí, pero quieres decir no, le estás diciendo sí al otro, pero te estás diciendo no a ti, que es lo peor que puede ocurrir. Yo esto lo he hecho. Yo todos los pecados que se puedan cometer, ya los he cometido. Y sé cómo te sienta. Al final te das cuenta de que decir no te sienta mucho mejor. Y es más, cuanto antes digas no, mejor. Cuando tienes que decir no, cuanto antes lo hagas, mejor. Porque si no, vas a sufrir, ¿no? Claro, porque se te va quedando eso ahí dentro y parece que no te deja vivir, ¿no? Exacto. Y cómo lo digo y cuánto lo digo y de qué manera lo digo. Si es igual, chico. Si es igual. De la forma más suave, más humana y más cálida que puedas, pero también más sincera, ¿no? Claro, y depende cómo lo reciba el otro, así es como estará él también, ¿no? Claro. Bueno, tú lo haces con toda la educación. Mira, yo hoy mismo he rechazado una conferencia en un país extranjero y lo he hecho con todo cariño y de la mejor forma que he sabido hacerlo. ¿Cómo lo recibirá? Pues no lo sé. Yo espero que bien, ¿eh? Pero ese es su problema. Yo tomo muchas decisiones cada día y siempre las tomo básicamente con el corazón. Y, bueno, puedo que me equivoque. Está claro que sí, pero ya está, ¿no? Y la mayoría de veces es no, ¿eh? La verdad es que hay que dar más nos que sí. Y hay que aprender. Hay que aprender a hacer. No, incluso en cosas que dependen solo de ti. ¿Cuántas veces tienes que decir si me quiero enfocar a esto tengo que decirle que no? Ya no es que sean terceros, sino tú mismo en tu trabajo. Tienes que decir, bueno, no me puedo enfocar en esto porque si empiezo a hacer más cosas es que al final no voy a hacer nada. ¿Sabes? Claro, a ti también, sí. Hay que distribuir los nos, incluido tú. Tú también en el lote. El primero. Cuando aprendes a decirte a ti que no, también aprendes a los demás. Exacto. Exacto. ¿Sabes? Porque si no al final pierdes energía, ¿no? Hablando de cosas, haciendo, y al final no haces nada, ¿no? Sí. Exacto. Entonces hay que saber decir, no hay que decir más veces no que sí. Steve Jobs esto lo mencionó y tenía toda la razón del mundo. La carrera del emprendedor es una carrera de nos, de nos pensados, sentidos y medidos, obviamente. No es un no indiscriminado y porque sí. Claro. Si no es un no muy meditado porque con ese no estás diciendo sí a otras cosas. No es un no negativo, no es un no despectivo. Es un no respetuoso con el otro porque, bueno, todo el mundo tiene sus sentimientos. Pero es un no constructivo porque, ¿sabes qué? Al decir no a ciertas cosas, estás diciendo sí a otras. Claro que sí. Luego, una cosa que le pasa a los emprendedores, Raimond, ya para acabar, es que solemos hablar mucho, ¿no? Pero hacer poco. El que solo habla se conforma con el premio de consolación. O ni eso. O ni eso. Porque, mira, yo como autor, mucha gente me dice, ah, bueno, este libro sí ya se me ocurrió a mí. Bueno, pues me viene a haberlo hecho tú. Oye, yo no te quiero quitar tu libro, pero la verdad es que lo he hecho yo. Y eso ocurre con todo, ¿eh? A esta película se me ocurrió a mí o este negocio fue una idea que yo tuve. Bueno, pues está muy bien que la tengas tú y cualquiera. Pero al final hay que hacer las cosas, ¿no? No solo pensarlas. No, y el que ha sido rápido en el momento también. Sí, a mí me ha ocurrido. Yo he visto libros que quería escribir y los he visto escritos por otro. Así que, bueno, pues y lo acepto. Lo acepto. Bueno, otra vez tendrás que ser más rápido, chico. Claro, porque a veces nos liamos o nos metemos mucho en la perfección, en el pensar en el tal. Y viene otro y se te adelanta. Y más ahora, ¿no? Sí, exacto. En un mundo tan global, donde hay tanto talento y donde las mentes están conectadas. Así que la idea de quién es, pues yo diría que es de todos. ¿Y quién se la acaba apropiando? Pues mira, aquel que actúa antes. El que actúa antes, claro. Bueno, Ramón, hemos hecho así un repaso más o menos general. Ya sé que son 70 hábitos, pero hemos hablado un poco de los interesantes, ¿no? Y nada, ahora lo que te pediría es que nos aconsejaras dos o tres libros de los últimos que hayas leído y que nos puedan inspirar a los oyentes. Bueno, yo leo libros que tienen que ver con el mundo de la salud, de la nutrición, de, no sé, también de todo. Últimamente estabas con el tema del paleo, ¿no? Creo que te he visto por ahí. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Pues también puedes comentarnos. ¿Hay alguno bueno? ¿También está interesante? Hoy estaba mirando, por ejemplo, estaba haciendo la renta y estaba mirando los libros que compré el año pasado, tanto en e-book como en papel, ¿no? En Amazon completamente. Y, bueno, he estado imprimiendo facturas media hora. No sé cuántos miles de euros me gasté el año pasado en libros, pero me gasté bastantes, ¿no? Pero, bueno, si quieres te puedo decir algunos. Sí, hay uno en castellano sobre el paleo que me ha gustado. He leído varios, pero las recetas de la dieta paleolítica, que está en castellano, está muy bien. Luego, he leído un libro que también me ha gustado bastante, que es en inglés, Habit Stacking, que es la acumulación de hábitos, de J. Scott. A mí me gustó bastante ese libro. Bueno, ayer me acabé uno, que es Las cuentas y los cuentos de la independencia, que es un libro que le recomiendo a muchísima gente, sobre todo en Cataluña, para que tengan la mente un poco clara. Y sobre temas de crecimiento personal, pues, a ver, déjame que mire el último que me he leído. Por ejemplo, uno de una autora, que no os voy a conocer aquí, pero que en Estados Unidos sí que lo es más, que es Elieva Set, Elieva Set, Elizabeth, Elizabeth Gilbe, que se llama Libera tu magia, una vida creativa más allá del miedo. Está bastante bien, es la chica muy divertida que he leído. Y luego hay otro muy, 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 muy profundo, que se llama La liberación del alma. Si alguien quiere ir a un tema ya profundo, que es el autoconocimiento, La liberación del alma, bueno, pues es un libro potente. Estos son unos cuantos de los que he leído últimamente. Sí, sí, yo también soy de los que también invierto mucho dinero al año, en temas de libros y todo esto. O sea, yo pienso como tú, Raimond, que, digamos, que una casa sin su librería es una vivienda y no es un hogar, ¿no? Es verdad. O sea, que yo tengo mi casa llena de libros también por aquí, por allí y tal, y no sé, cada uno tiene sus manías, ¿no? Yo tengo esta. Sí, mi otro día estaba en el aeropuerto el domingo y en ese rato que estás esperando me compré 14 e-books. ¡Madre mía! El problema no es comprarlos, el problema no es irnos. Es que este es el problema, luego, que yo muchas veces con la pasión que tengo y tal, voy cogiendo, venga este, venga el otro, venga tal, y a veces los acumulo y digo, ostras, igual no estoy haciendo bien porque no me da tiempo. Yo a veces digo, mira, voy a tener que vivir un resto o cuatro vidas, ¿sabes? Sí, bueno, pero mira, los escritores vivimos de esto. Y si no te daré una solución que yo voy a implementar y es la de tomarme un año sabático para leer todo lo que he comprado. Así que te tomas un año sabático para leer. Muy bien, muy bien. Yo además soy de los que piensan, no sé si te lo he dicho en alguna ocasión, que un libro, por muy caro que sea, un libro es barato. Es lo más barato que hay. No sé si te lo he dicho alguna vez, pero... Sí, sí, un libro te puede salvar la vida literalmente, ¿no? Imagínate, entonces, un libro que vale 10 euros o 15, se puede comparar con el favor de mejorar tu salud o de hacerte ganar un dineral. Puedes ganar mucho dinero con un buen libro, ¿no?, de negocios. Pues yo creo que es una inversión baratísima y que siempre ayuda. Sí, sí, claro, tener el conocimiento de una persona que es especialista en un tema y tenerlo allí condensado, que lo puedes leer en unas horas, lo que tiene esa persona en su cabeza, eso es algo, vamos, eso es algo que... es barato, lo mires como lo mires, ¿no? Sí, sí. Por eso le diría, este es uno de los hábitos que también está en el libro, ¿eh?, el emprendedor. Sí, sí, no lo hemos comentado, pero es verdad, lo que es la formación y la lectura es un hábito que cualquier emprendedor, es verdad, tiene que tener, ¿sí? Sí, 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 porque aunque saques solo lo que dices tú, una idea de un libro entero, esa idea puede cambiar radicalmente tu negocio. Y no te vas dando cuenta, pero leer libros en continuado, más o menos, al cabo de los años, porque esto también me ha pasado a mí, ¿no? Yo no soy la misma persona hace cinco años que ahora, ni ahora de hace un año, ni... O sea, y muchas cosas son, por los libros que voy leyendo, las experiencias de la vida en general, pero tiene que ver mucho también lo que leo. Sí, sí, cada momento tiene sus lecturas y sus fases. Hay libros que ahora no te dicen nada, pero dentro de unos años quizá te llamen la atención, ¿no? Incluso cuando relees un libro, también, esto tú también lo sabrás, ¿no?, que relees un libro y hay otras cosas en ese libro, ¿no?, que antes no las habías leído igual. El libro es el mismo que tu mirada es otra y ahora entiendes otras cosas, o buscas otras cosas y ahí están. Claro, claro. Muy bien, Raimond, pues nada, ha sido muy interesante la entrevista, un placer tenerte aquí de nuevo en el podcast y espero verte rápido con otro libro para poderte entrevistar, pero vamos, corriendo, ¿sabes? No tardarás porque en unos meses nada más voy a tener el libro nuevo de este 2017, un desarrollo personal y te avisaré personalmente para que seas el primero en saberlo. Oye, qué bien, pues me hace mucha ilusión porque ya sabes que yo tengo todo, bueno, tengo todos tus libros y además que tienes aquí un fan, ¿eh?, o sea, o sea, que, bueno, pues nada, muchas gracias, Raimond y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Raimond Sansó y que este episodio te sirva para ayudarte a que tu misión sea emprender. Y ya sabes, si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene. Y sin más, hasta el lunes que viene.